Queridos hermanos, Montilla fue la escuela donde los santos del cielo aprenden a ser santos. Cantáis en las letrillas dedicadas a San Francisco Solano. Sentís muy orgullosos de tener como patrono esta raíz de Montilla, San Francisco Solano. Y puede aplicarse, y también lo aplicamos, a San Juan de Ávila. Montilla fue la escuela. A San Juan de Ávila, en esos largos años, más de 15 años finales de su vida, que concluyeron en el año 1569, acudían todos los santos conocidos de aquella época en España. San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús, San Juan de Dios, Fray Luis de Granada, San Pedro de Alcántara, no tengo la lista, pero es interminable. Y su influjo después, durante su vida y después de muerto, ha sido inmenso. Ha influido en lo que es la historia de la Iglesia. Con muchos aspectos, no solamente a los sacerdotes, la escuela sacerdotal francesa, sin duda lo tiene como modelo y como maestro. Pero luego, otras muchas ramificaciones, hasta llegar a nuestros días. Montilla. A Montilla se dirige la atención hoy, de toda la Iglesia universal, puesto que celebramos el día de su nacimiento para el cielo, el 10 de mayo. Y este año, de una manera redonda, diríamos, 450 años. Prácticamente todas las diócesis de España, son 70 diócesis, incluida la de Córdoba, Se celebra hoy, esta fiesta, sobre todo entre los sacerdotes diocesanos, porque es patrono de los sacerdotes diocesanos seculares. He tenido contacto con bastantes diócesis hoy, pues que felicitan al Obispo de Córdoba, por ser el día de San Juan de Ávila. Esta mañana hemos tenido aquí una celebración espléndida, que ha sido transmitida a toda España, por 13 Televisión. También bastantes personas me han comunicado, que nos han seguido en directo. Montilla fue la escuela. Y en este momento, gracias a San Juan de Ávila. San Juan de Ávila no solo fue un personaje muy importante en el siglo XVI, sino que lo ha seguido siendo, y sobre todo a partir de su glorificación. Estamos celebrando este año el 125 aniversario de su beatificación por el Papa León XIII. No solo fue, sino que más todavía lo fue a partir de su canonización, esta glorificación universal por el Papa Pablo VI. Encontraréis fotografías y quizá algunos de vosotros lo recordáis, porque estamos celebrando 50 años de aquella efeméride. Y ha crecido más aún su influjo a partir de la declaración de doctor de la Iglesia Universal por parte del Papa Benedicto XVI en el año 1912, hace siete años. Por eso, se van traduciendo sus obras a otras muchas lenguas que hasta ahora nunca habían podido leerle, como el chino, el ruso, el polaco, aparte del francés, el inglés, las lenguas más cercanas a nosotros. Una nueva edición de sus obras. San Juan de Ávila está llamado a ser y a seguir siendo un personaje muy influyente desde Montilla. Desde Montilla. San Juan de Ávila no se entiende sin Montilla. Y Montilla lo tiene como uno de sus valores y de su patrimonio dentro de tantas otras cosas que tiene Montilla. Pues este reconocimiento por parte del ayuntamiento que representa a toda la ciudad de Montilla como hijo adoptivo, es reconocer, es nuestro, nos pertenece. Y desde Montilla queremos seguir impulsando el influjo de este hombre de Dios, de este maestro de santos, su influjo bueno para una humanidad nueva, para un camino hacia la santidad a la que todos estamos llamados. No solo los sacerdotes, que evidentemente en él tenemos una referencia sacerdotal preciosa, sino también los matrimonios. Él llegó a Montilla, como sabéis, a instancias de doña Catalina Fernández de Córdoba, la nieta del gran capitán, porque ella quería que atendiera a sus hijos, a su hijo Pedro, a su no era Ana. Y él llegó con este pretexto, diríamos, o con esta circunstancia, ya tenía fama entonces de santo, de santo muy probado. Y fijó su residencia en los últimos años de su vida en esa casa, que los marqueses de Prío le dejaron y que es una de las joyas patrimoniales de esta ciudad de Montilla. Todos los que vienen a esa casa, también esta mañana, el cardenal Ladaria, y yo he acompañado ya a muchos, dice, hay que ver, entra uno en esta casa y como que se palpa su espíritu. Parece que está aquí él, en la habitación de al lado, que nos vamos a encontrar con él en el patio, junto al pozo, en la cocina, o en el lugar donde dicen que murió y partió de este mundo al padre. Es un lugar santo, como lo es esta basílica de los años 40, del siglo pasado, por los condes de la cortina, fue reconstruida o hecha terminada para albergar su sepulcro. Pero antes, en la parte trasera, como bien sabéis, estaba la iglesia de los jesuitas, la antigua, donde él quiso dejar sus restos mortales, su cuerpo. Podíamos llevarle, padre, a Santa Clara, le decía doña Catalina, y dijo él no a los jesuitas. Y comenta su biógrafo, a los que tanto había amado en vida, quiso dejarles el regalo de su cuerpo, de sus restos mortales en muerte. O sea que está aquí, enterrado por expreso deseo y voluntad suya en el lecho de muerte, como una de sus últimas voluntades. Montilla fue en la escuela. Yo os agradezco mucho, queridos montillanos, que vayáis asumiendo y asimilando esta realidad cada vez más. Yo llevo ya nueve años en Córdoba, y lo voy viendo año tras año. Cuando llegan circunstancias como esta, del año jubilar, veo que sentís cada vez más como propio a San Juan de Ávila. Y a lo largo de todo este año jubilar, ya veréis, van viniendo grupos, han venido los semillaristas de España a Portugal y a unos lugares europeos del Camino Neocatecumenal, 250 estaban aquí el otro día. Han venido todos los semillaristas de Andalucía, de los semillarios diocesanos. Y he estado también aquí presidiéndoles. Grupos más pequeños, grupos mayores, parroquias. Los obispos del sur vendremos, si Dios quiere, el día 22, a celebrar, con celebrar juntos todos, porque es año jubilar y estamos celebrando este gran aniversario de un gran personaje y doctor de la iglesia. Montilla fue la escuela. Y a Montilla seguirán viniendo muchos. Si somos capaces, creo que lo somos, de acogerles, de enseñarles las huellas de San Juan de Ávila, de invitarles a que conozcan esta iglesia, la parroquia de Santiago, que ha quedado mejor acondicionada para los visitantes, con un vídeo, su casa, Santa Clara. Montilla está llamada a ser esta plataforma de San Juan de Ávila, como lo ha venido siendo todos estos siglos, pero cada vez más en los últimos años. Yo veo con mucho agrado que hoy todo el mundo cofrade hayáis tenido la iniciativa secundada por unos, por otros, ayudada por todos. Saquemos a San Juan de Ávila. Una procesión. Yo os felicito porque eso significa que ha calado, que va calando en el sentimiento religioso de Montilla. Y tantas otras iniciativas que van adelante, como el proyecto Vitis Day, en combinación del Obispado y el Ayuntamiento, y otras muchas cosas que irán, si Dios quiere, adelante. Montilla. Cuando visité el Perú, fui a la casa donde vivió y murió San Francisco Solano. Y me llamó la atención unos cuadros dibujando el paisaje de Montilla. Digo, ¿veis? Montilla es universal, por sus vinos, claro, por sus grandes personajes y sus santos. Hoy estamos dándole gracias a Dios por este gran santo, San Juan de Ávila, que es nuestro, que es vuestro, Montillanos, y que pertenece ya a la historia de esta ciudad. Pero no nos quedamos solo en glorias históricas o en iniciativas, sino que también en el momento de su fiesta, como es hoy, saquemos alguna enseñanza. Yo sacaría alguna como esta. Primero, él fue un predicador infatigable, hasta agotarse del todo, por anunciar en una época convulsa, como fue el siglo XVI, una época de cambio, o un cambio de época, anunciar que Dios es amor, que Dios es amor, que Dios no es castigador, que Dios no es justiciero, que Dios no es vengativo. A veces todo eso, eso nos cuela en el coco, en todas las épocas. Y él predicaba con su vida, con sus sermones, con sus escritos de reforma, a todos, que Dios es amor. Sepan todos, que nuestro Dios es amor. Él lo ha vivido, y lo ha gritado, y lo ha proclamado con su vida. Tomemos esta herencia para nuestra vida. Un Dios que es amor, no puede ser más que amado. ¿Cómo no vamos a amar? A Dios que va por delante, y que nos va amando, continuamente y de múltiples maneras. Segundo, un hombre preocupado por la educación, le preocupaba enormemente de hombres y de mujeres. En su tiempo, las mujeres, vamos, ni de lejos. Y él promovió que también las muchachas tuvieran colegios. Y fundó 30 colegios por toda Andalucía. 30 colegios. ¿Y de dónde se acaban los recursos? Si era más pobre que pobre, pues pidiendo a unos u otros. Pero para él era una gran preocupación la fundación de los colegios, de niños, adolescentes, que fueron creciendo y fundó la primera universidad de Andalucía, en Baeza. Es un hombre culto, pero un hombre que le preocupaba la cultura, la formación, los colegios. Yo agradezco a los religiosos que continúan y Dios quiera que por siglos y siglos en Montilla, el colegio de San Luis, de la Asunción, de los salesianos, que son colegios de la Iglesia católica, ¿no? Y todas las demás instituciones educativas, ¿no? La escuela pública también, que tiene una función educativa en todos los aspectos. Pero especialmente estos tres, quiero agradecérselo. Porque tenéis en San Juan de Ávila un inspirador continuo para esa tarea educativa que es preciosa. San Juan de Ávila se dedicó a eso, a promover colegios, a promover la educación, la formación. Ahí los padres de San Luis podéis encontrar una referencia importante. Enseñanos, San Juan de Ávila, cómo tenemos que educar a nuestros hijos, nuestros niños, adolescentes, en el amor de Dios, en el amor al prójimo, en la fraternidad y la solidaridad de unos con otros, preocupado por la educación de los niños, adolescentes y jóvenes. atendió a los matrimonios. Don Pedro y Doña Ana, condes de feria, hijos de los marqueses de pliego, es la razón por la cual viene aquí y no viene a vivir pues como un señor, como un marqués, diríamos. Ocasión tenía. Sin embargo, él prefirió vivir en las caballerizas, diríamos, en el lugar donde estaban los servidores de palacio, porque quería estar y vivir pobre. Doña Catalina insistió que fuera a vivir a palacio. Él podría haberse dejado querer. Dijo, no. Para mi ministerio he de vivir pobre, entre los pobres, atendiendo a los pobres, viviendo como Cristo pobre. Es una gran lección. Pero estaba desde ahí atendiendo a este matrimonio joven que como todos sabemos se malogró porque murió muy joven. Él y dejó viuda a Doña Ana que entró Clarisa en el convento de las Clarisas de Montiño. Por lo tanto, San Juan de Avila no solo es modelo para los sacerdotes, es modelo para los educadores, es modelo y maestro para los padres de familia. Es modelo de santidad para todo cristiano. Por eso al celebrar este año su 450 aniversario de su muerte, yo le doy gracias a Dios y a los obispos de Andalucía que han venido prácticamente todos durante estos días y además con mucho gusto cuando yo les he dicho ¿estáis dispuestos a venir un día a predicar la novena de San Juan de Avila? Todos porfiaban a ver cuándo. Estaban deseosos, no he tenido que traerles con ningún lazo ni con ningún engaño. Les parecía una obligación y lo han hecho con mucho gusto y lo han hecho con generosidad desplazándose desde los distintos lugares de toda Andalucía. Yo le doy gracias a Dios en este día de su fiesta por lo que ha sido la novena y por las múltiples colaboraciones que desde Montilla habéis prestado. Montilla fue la escuela y tiene que seguir siéndolo donde los santos del cielo aprenden a ser santos. que cuando la gente venga a Montilla se encuentre con la alegría de una vida ejemplar como San Juan de Avila o una vida de santo como San Francisco Solano el patrono de la ciudad. Que cuando la gente llegue a Montilla se encuentre con la acogida como sabéis hacerlo. Me lo han dicho muchos sacerdotes, obispos, fieles laicos, personas que pasan por Montilla. hay que ver qué bien hemos estado. Yo os lo agradezco sinceramente y aprovecho este día grande de fiesta para deciros a todos muchas gracias porque consideráis vuestro a San Juan de Avila porque os llena de alegría poderle tributar todos los honores que brotan de vuestro noble corazón y porque queréis queremos imitarle en su vida cristiana para poder vivir cada uno según el estado de vida al que ha sido llamado en las múltiples tareas que Dios a todos nos encomienda. María Santísima fue para él un punto de referencia importante. Más quisiera estar sin pellejo o sin piel que sin devoción a la Virgen María. Repetía él. la enfermera de este hospital de la misericordia de Dios que es la Iglesia. Otra frase de él a ella nos encomendamos por la intercesión de San Juan de Avila en este día de su tránsito al cielo y le pedimos a él enséñanos el camino del cielo y así sea.